¡Ah, eso es lo único que se te para, viejo pendejo! ¡Fuera de p... Oye, Memo, ya dejaste la mano y te conseguiste una chibola. ¿Cuánto te costó, viejo pajero? ¡Ve a vecinos! ¡Esta trae putas a la casa! ¡Cállate, negra grosera, lengua de culo! ¡No me voy a callar! ¡Ese es un lugar decente si quieres traer tus putas a la calle! ¡Y tú no regreses por acá! ¡Para que sepas en mi lavandera, negra malpensada! ¡Tienes el alma más sucia que tu lengua de mierda! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué jodible vieja de mierda! ¡Esta samba tiene un amante! Y para colmo, cocinero de chifas, ¿no? ¡Que se enteren todos! Doña Francisca putea y se tira chinos en su casa Maricón, cobarde, cajón Vieja puta, puta, puta la que te parió, miserable Ah, sí, miserable, yo me llaman miserable, a mí no Y tú, mírate, mírate, mírate Tu casa es una mierda, no tiene plata ni para limpiarte el culo Está sola, nadie te quiere, nadie te ayuda Anda y muérete sola, viejada y mierda ¡Mujer, soy la puta! Ya, vieja, te voy a traer tu panador Pero conste que lo hago por humanidad Y ten cuidado, no vaya a ser que le ponga veneno Toma Solo miserable, esto no es sopa, es un pollo Bueno, pues, si quieres sopa, míralo encima, pues No tiene nada, pues, si quieres sopa, espera es un día, no supo ¡Suscríbete al canal!